¿Qué es el tema de la arquitectura? Va a ser identidad y patrimonio, que es de lo que tratará además la primera conferencia, la conferencia inaugural, que no es la que aparece en el programa porque hemos tenido que hacer un pequeño reajuste por este problemilla que teníamos al principio. Y la conferencia inaugural será la de Javier Zénica Celaya, que es un arquitecto que yo recomiendo a todos que busquéis su trabajo. Ha publicado también una revista magnífica durante mucho tiempo y está publicando ahora otra muy interesante, DP Arquitectura. La anterior era Composición arquitectónica, que ya es casi una revista de culto. Su obra fue galardonada el año pasado con el premio Rafael Manzano y es siempre un placer tenerle por aquí. Muchas gracias. Bueno, el tema que me compete es herencia, patrimonio histórico e identidad. Yo creo que para entender, un momentito a ver si consigo poner esto en marcha, creo que para entender la estrecha relación que existe… La estrecha relación que existe entre patrimonio histórico construido e identidad, tanto la identidad de un individuo como de una comunidad, clarifica bastante recurrir a ejemplos, que son múltiples. Yo voy a recurrir a dos ejemplos. El primero está relacionado con Grecia. Al comienzos del siglo XIX, una vez que ya se había desvanecido el imperio de Napoleón I, emerge con fuerza en toda Europa el fenómeno del romanticismo, de la exaltación nacional, de la reafirmación de los diferentes pueblos de Europa. Entonces, la comunidad griega, tanto la de aquellos, estamos hablando de principios del XIX, tanto la de aquellos que estaban asentados en lo que fue la antigua Grecia, como los griegos del exilio, reclamaron la independencia de Grecia. Se trataba de reconstruir lo que había sido Grecia a lo largo de los siglos, hasta la caída de Constantinopla en el 1453 a manos de los otomanos. La visión de Grecia estaba un tanto indefinida en lo que concierne a fijar un momento histórico determinado. Era la Grecia clásica, era la helenista, la Grecia bizantina, la Grecia de la iglesia ortodoxa. Para recuperar la identidad de Grecia, que había permanecido bajo la dominación otomana, era preciso saber cuáles eran los rasgos griegos, la lengua, la etnia, los nombres de los lugares, los nombres de las personas, las costumbres. ¿Qué constituía realmente lo más genuinamente griego? ¿Qué era aquello que todo el mundo, tanto los griegos como el mundo europeo y americano, identificaba inmediatamente como griego? Encontrar la clave que pudiera aglutinar a todos los griegos, a los del exilio, a los residentes en Grecia e incluso a aquellos que vivían todavía en lo que hoy es Turquía, era algo trascendental. Y más aún, habida cuenta de la aspiración que, plasmada en lo que se conocía como la gran idea, trataba de recuperar amplios territorios que fueron Grecia en la antigüedad. Esa gran idea, como se denominaba este móvil de los independentistas griegos, sólo podía estar soportada por un sólido referente identitario, una identidad griega. En 1822, Dimitros Ipsilantes proclama la independencia de Atenas en el Teatro de Epidauro, que tenemos delante. Elegir una reliquia del pasado tenía un hondo significado, porque, como afirmó años más tarde, en 1838, Jacobos Ritzosneroulos, en la Acrópolis de Atenas, dice este señor. Cito, señores, estas piedras, gracias a Fidias, Praxiteles, Agorácrita y Mirón, son más preciosas que diamantes o ágatas. Es a las piedras a las que debemos nuestro renacimiento político. Permítanme que pase unas ilustraciones. Bien, este es un cuadro, como es bien conocido, de Leo von Clenche, de la Acrópolis, que tenemos aquí. Y aquí se ve un poco la influencia griega sobre Europa, antigua. Y también aquí, en otro momento, dado el Imperio Bizantino bajo Justiniano I. Y ya el Imperio Otomano, bajo el cual estuvo Grecia durante tres siglos y pico. Los nacionalistas griegos habían encontrado, en la arquitectura y en las culturas clásicas, es decir, en el arte griego, la mejor expresión de lo griego. Lo mismo ocurrió con todos los helenófilos del mundo. Desde el poeta Lord Byron, o el historiador Thomas Gordon, al rey Luis I de Baviera, existía una atmósfera de profunda simpatía hacia la causa griega. Grecia representaba los cimientos de nuestra civilización occidental. O dicho de otro modo, el patrimonio material e inmaterial griego era lo que realmente identificaba a Grecia. Y este es un ejemplo entre patrimonio e identidad, que además cita a lo que son las raíces de nuestra civilización, como es la Grecia clásica, la Grecia que conocemos. Quiero citar otro ejemplo, y este va a ser un poco más rápido, porque nos imponen un límite de tiempo, lógicamente. El otro está relacionado con los británicos. Y es el caso de la Universidad de Oxford, que es la más antigua del Reino Unido, y tiene un carácter inequívoco esta universidad que se asocia a nivel universal al carácter de su universidad. Oxford está asociado a la universidad, como imaginamos todos. ¿Por qué es evidente el carácter universitario de esta ciudad? O de otro modo, ¿por qué resulta fácilmente identificable con lo universitario de esta ciudad? Una vez más, por su patrimonio. En este caso, su patrimonio material, fundamentalmente, es decir, su arquitectura. Por el tipo de arquitectura que sistemáticamente se ha construido a lo largo de ocho siglos en esa ciudad, en particular hasta el XIX. La ciudad de Oxford, el Oxford histórico, con sus colegios, son sus colegios. El Oxford histórico son realmente sus colegios y estos son inconfundiblemente identificables como tales. Uno se da cuenta enseguida que tenemos un colegio delante. Todos siguen un esquema que permite que sean reconocidos como colegios, como colleges. Voy a referirme a tres. Los primeros que se hicieron en el siglo XIII. El University, en 1249. El Valio, en 1263. Y el Merton, en 1274. Bien, vamos a verlos. Bien, además de la herencia material, está la inmaterial, los ritos, las liturgias, etc. Como vemos aquí, una procesión de los honoris causa en esa universidad. El primer caso, el University, tiene los elementos básicos que constituyen para establecerse como colegio. Un patio cuadrangular o cuadrangle, la capilla y el hall. El patio frontal se sitúa al borde de la calle que es más importante en la ciudad. En el Oxford Histórico es Kess High Street. El acceso al edificio se encuentra en el centro de la fachada, como vemos en esta foto. Y se hace por una puerta, portería o lot, desde la calle. Y sobre esta puerta siempre aparece una torre almenada. Una vez que se sobrepasa la puerta de acceso, nos encontramos en el patio frontal, que puede verse en esta ilustración, o front quadrangle, front quad. Que este espacio articula todas las dependencias. Los edificios de dormitorio, la capilla y el hall. Estos dos últimos tienen un carácter similar, capilla y hall. Son muy parecidos de carácter. Son recintos que habitualmente toman una altura interior, libre, al menos igual a la de los edificios residenciales que les circundan. En este caso, de tres pisos en este colegio. Y a veces es superior incluso. Son piezas importantes. Son las dos piezas, capilla y hall, que junto al patio principal representan al colegio. Es decir, dan la imagen del colegio. Y en muchos casos habría que añadir a estos la biblioteca. Estos tres rasgos identifican a los estudiantes que pertenecen, antes que nada, a ese colegio. Y después a la universidad y a la ciudad. La capilla del colegio, al igual que el hall, presenta una techumbre de estructura de madera, empanelados hasta una altura, también en madera, lógicamente, y sillería y mobiliario, todo ello en madera. La fachada es neogótica, con la torre neogótica, cuando está construida en siglos posteriores, o gótica, medievalista, con la torre, como digo, almenada en su centro, sobre la puerta de entrada, sobre la portería, el lodge. La fachada de este colegio, como ven ustedes, o como han visto, o hemos visto hace un instante, presenta elementos que se van a repetir en todos los colegios de la ciudad. Elementos neogóticos, ventanas, puertas, miradores, o góticos, cuando el edificio es antiguo, como en este caso, cresterías, almenadas, en fin. Y luego el cromatismo, este color beige, que es propio de la piedra que se utiliza, una piedra caliza de Heddington, o similares, que aparece en todos los edificios de la ciudad, en casi todos. Todo contribuye a generar un carácter bastante homogéneo, en los colegios universitarios del centro de la ciudad, que son los más antiguos, de modo que, a primera vista, se asemejan mucho entre ellos, y resulta difícil distinguirlos. Esto, a pesar de que son todos realmente diferentes entre sí. Veamos otro caso. Bien, este es el University College, el patio, el hall, que ven ustedes a la derecha, y el otro, el Balliol College, que se funda en 1263, extramuros, se ajusta al tipo de colegio también. La puerta, el lodge, con la torre almenada, el patio, a Broad Street, y además tiene otros patios, se ha ampliado muchísimo en la actualidad, este grabado es antiguo. Es decir, sigue el patrón que hemos visto en el University College. Bien, está el Balliol, ven ustedes la similitud con el anterior, como enfatizan la entrada, el color de la arenisca de Heddington, los elementos que aluden a una arquitectura de un periodo dado, el hall y la capilla, siempre con la madera, el lenguaje gótico, etc. Y veamos el Merton College, el tercer caso que quiero enseñarles, que fue fundado en 1274. Bien, sus edificios todavía perduran, como en los otros casos, y el colegio tuvo un rápido crecimiento en muy poco tiempo, a lo largo del cual se fueron agregando edificios, siempre en torno a un patio, siempre en torno a un patio. Podemos decir que ese crecimiento por agregaciones, que ocurrió en este colegio mucho antes que en los dos anteriores, explica el hecho de que la organización arquitectónica del colegio fuera seguida por otros muchos colegios en Oxford y en Cambridge. Merton es, en este sentido, un modelo o un referente del sistema colegial inglés en lo que concierne a la configuración arquitectónica en planta. Y este hecho, y su imitación en muchos otros casos, incide, como veremos, de un modo directo en la propia forma y carácter de la ciudad. Para construir el colegio hubo que derribar la iglesia parroquial de San Juan Bautista, se hizo la capilla del colegio, que se utilizó también como parroquia, y veremos, bueno, esta es la biblioteca del Valle, que se me había quedado ahí colgada, el Merton College, fíjense la capilla, en fin, un espacio hermosísimo. Este es un dibujito del colegio. Aquí se ve muy claramente la puerta de entrada en la parte de arriba, en la parte superior desde la calle Merton, se entra al cuadrángulo, al patio frontal. Los sucesivos patios ven la capilla, que es de una sola nave, marca la pauta para otros colegios. A veces se pone esta antecapilla que dicen los ingleses, un nártex, sería quizás la palabra más adecuada. Bien, y aquí se encuentra, bueno, esta es la entrada, no se llega a ver la torre almenada, se ve la capilla de San Juan Bautista, fíjense el testero de la capilla, que es hermosísima. El hall, que realmente es muy parecido a los que hemos visto, y una vez más aparece esta hermosa imagen de la capilla de Merton College, con la biblioteca, la más antigua biblioteca del mundo, en una institución académica, porque tiene ya 700 años. Bien, yo creo que, de alguna manera, con esto quedan sentados los rasgos que son importantes para configurar un colegio. A partir de aquí, vinieron otros más. En el siglo XIII, Exeter, Oriel, Queens y New College se establecieron. Siete colegios tenía la ciudad. Y en el siglo XIII, y en el XIV, otros tres más. Así que, en los años 60 del XV del 1400, Oxford tenía ya diez colegios. Se inicia, en esos años, la dinastía de la Casa de York, las guerras entre los Lancaster y los York, hasta que llega la famosa dinastía de los Tudor, que tiene representantes tan conocidos como Enrique VIII o Isabel I de Inglaterra. Esta dinastía de los Tudor fundó seis colegios, que fueron instituidos por gente próxima al monarca y o gente proclive a la Iglesia de Inglaterra. Es el siglo de la Reforma Protestante. El Bresnos, el Corpus Christi, el Christchurch, el Jesus, el St. John's y el Trinity. Esos seis colegios son fundados por los Tudor. Los Estuardo, que les siguen, la dinastía de los Estuardo, en tiempos de la Guerra Civil inglesa, en el 600, en el siglo XVII, fundan dos más, Wadden y Pembroke. Y ahora me van a permitir que les haga un bombardeo de imágenes, muy rápida, para que veamos hasta qué extremo, cómo se sigue un patrón y hasta qué extremo la identidad de una universidad está muy vinculada a una manera de entender el patrimonio y a un patrimonio. Por eso iré muy rápido, además de que hay poco tiempo. Estos son los fundados por los Plantagenet, la dinastía de los Plantagenet. La capilla del Éxeter, su interior, que es un poco como la Sainte-Chapelle de París, quiere un poco recordar. Fíjense el hall, magníficas piezas, con unas estructuras, unas techumbres de madera extraordinarias. La biblioteca, el Oriel College, lo mismo, el Quad. A la derecha asoma y arriba la torre de la capilla. Esta es la capilla del Oriel. Todas de una nave, o la inmensa mayoría de una nave. El hall y la biblioteca. Y otra biblioteca nueva que tiene el Oriel. El Queens, que ya tiene un lenguaje más clásico, digamos, porque algunos edificios se rehicieron más tarde. Los dos patios, siempre en torno a un patio. La fachada a la High Street. No tiene torre almenada en la puerta. Tiene este otro pabellón que marca la puerta. La biblioteca. El New College, que está un poco escondido en el muro, allá al fondo aparece, ¿no? Que fíjense, uno camina desde la izquierda, el New College Lane, uno camina desde la izquierda entre muros. Uno no sabe lo que hay detrás de los muros. Son muy herméticos. Es un poco como la arquitectura islámica en nuestro país. Bueno, y en otros países. Y se encuentra en una puerta sin saber lo que hay detrás. Detrás están los patios, los quads, y las dependencias que he citado. La capilla, hermosísima, la del New College. Estos chicos caminan hacia su colegio entre muros. Ellos saben dónde van, claro. No sabemos lo que hay. No hay tiendas, no hay nada. Son recintos herméticos. Al fondo hay una puerta. Es la entrada al colegio. Y después lo que hemos visto. La casa de Lancaster y la casa de York, la otra dinastía británica, bueno, inglesa, perdón, todavía la Gran Bretaña no se ha establecido, son estos tres colegios con el quad del Lincoln. Vemos aquí la torre almenada que marca la entrada y la capilla con esas hermosas estructuras de madera y el testero con esta ventana hermosísima, gótica. El Old Souls, dos patios. Y el Magdalene con la famosa torre que todos conocemos. Sí, un minutito rapidísimo ya va. Bien, este es el Magdalene con la fantástica capilla que ven abajo ustedes y la torre famosa del Magdalene. Y por fin los Tudor, los Tudor que hacen seis colegios muy conocidos, el Bresnows. Fíjense la similitud de unos con otros. Una capilla, claro, la diferencia está en los techos, pero la similitud es increíble. El Corpus Christi y el Cribe Church, el más grande de todos ellos, fundado por Enrique VIII, que incluye la Catedral de Oxford. Con este enorme cuadrángulo y la torre de entrada que fue hecha por Christopher Wren, que la vemos aquí. Esta es la Catedral de Oxford que hace de capilla del colegio. Y este es lo que en la película de Harry Potter, yo no he visto Harry Potter, pero me han contado que sale este hall. Es el hall de Cribe Church. El Jesus, fíjense lo mismo, el cuadrángulo, la biblioteca, la capilla, el hall, el St. John's. Y el Trinity. Los mismos rasgos se repiten una y otra vez. Los Estuardo, los últimos dos colegios que se hacen, son estos dos. El Wodham, fíjense, los patios con los dos piezas grandes al fondo. El cuadrángulo, la torre almenada que marca el Lodge, la capilla de una sola nave, siempre los mismos elementos que mantienen la identidad de una universidad británica muy conocida, como es Oxford, como es esta incomparable universidad que tiene increíbles tesoros en su interior y que, sin embargo, a uno le resulta difícil distinguir un colegio de otro, distinguir una capilla de otra, porque todos mantienen la misma identidad, el mismo patrimonio material construido en términos de arquitectura. Muchas gracias. Aplausos